Tengo miedo de la silueta team Ah, esto es como los Polygon Team, ¿no? ¡Ostras! ¡Aquí hay mucha gente! Muy buenas a todos retrojugadores ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Y yo aquí, súper bien, y más hoy que yo os traigo Por fin otro episodio de Super Smash Flash, que ya sé que En el anterior episodio os gustó bastante que trajera Este juego al canal Y la verdad que este fangame es Estupendo, muchachos Así que vamos allá, vamos a jugar un modo Arcade con un personaje que he Instalado, que lo mostré En el anterior vídeo, que básicamente es Bueno, si no lo habéis visto, no voy a Descifrar la sorpresa, muchachos Creo que se juega aquí Vamos a jugar el modo clásico Y vamos a ver Esto lo voy a mover así, mejor con el mouse Mejor, eh... Aquí está mi personaje secreto Eh... Vamos a poner una dificultad normal Y... Y vamos allá Vamos a ver qué tal se me da el modo Arcade en Smash Flash Dos, muchachos Eh... Cabe aclarar que yo los controles Ya los he cambiado Estoy jugando con un mando De Playstation 4 Así que, bueno No estoy acostumbrado a jugar Este tipo de fangames De Smash Bros Más con sprites Pero bueno Vamos a ver qué moce nos da, muchachos Yo recuerdo haber jugado Un Smash Flash Hace un montón de años Que supongo que son los mismos Desarrolladores Hace un montón de años Yo recuerdo ese fangame Que estaba en páginas web Que os dejaré por aquí Una imagen para que lo veáis Y decidme en los comentarios Si alguna vez habéis jugado Ese fangame, muchachos Así que con todo esto Vamos a darle caña Al modo historia De este maravilloso juego Bien Vale Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, son unas cuantas fases Vamos con Samus Con Samus, sí, Samus Y aquí tenemos a Spidey, muchachos A Spiderman Que es la mascota del canal Y bueno, pues me apetece Jugar con Spidey Porque me gusta mucho este sprite Este modelo, este diseño ¡Uh! Una bola es más ¿No es una bola es más? No, no Está muy parada Pues sí, es la bola es más A ver ¡Eh! ¡Buah! ¡No! Me la va a liar, ¿verdad? Me la va a liar ¡No! Empezamos muy bien Bueno, por lo menos No me ha echado del escenario Ok Pero bueno ¡Qué injusto! Vale, vale Perfecto La bola es más es un poco rara Estaba como muy quieta Digo, bueno A lo mejor es un, no sé Algo, un complemento Pero no Estaba demasiado quieta en el escenario ¡Maldita! ¡En aquí! ¿Qué te parece eso? ¡Oh! ¡Dios, qué falso! ¡What the fuck! Esa lava es muy rara Vale Ok Es la lava más falsa Que he visto en mi vida Pero bueno Ahí está Es como se nota Que es una foto Una imagen Que hace Que hace así No sé Que se estira El Team Naruto Vale Está Fox Y creo que me ayuda alguien más Que no lo he visto en escena Se ayuda a Cristal ¿Verdad? Ok Me gusta el escenario De Naruto ¿Verdad? Puede ser ¡Toma, wey! Vale A ver, espera Esto es un poco lioso ¡Mure, perro! ¿Qué pasa? Toma, perro Me gusta ese ataque de Spiderman Es muy satisfactorio Vale, 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 vale Toma esa ¿Qué te parece eso? ¡A los dos! ¡Vamos, morid, perros! Lo único que Spiderman Solo lanza las telarañas Vale, uno menos Ven aquí, perras Operamos a ganar, eh No os preocupéis Que nosotros ganamos ¡Aaah! Aunque me revienten ¡Aaah! ¿Qué te parece eso? Es que Spiderman Tiene los controles Tiene muy pocos ataques La verdad Solo tiene la telaraña Y poco más ¡Toma, perro! Creo que saber Elegir al personaje La verdad Creo que hay personajes por ahí Con pocos movimientos Creo que hay que saber Elegir bien al personaje ¿Dónde estoy? Ah, vale, muchachos A ver, ¿qué haces ahí colgando? Ven aquí, maldito Ven aquí, Naruto ¡Aaah! Oye, perraso Ven aquí ¡Uuuh! ¡No! ¡Speed! ¿Dónde estoy? Vale, vale, vale What the fuck Parece que se ha teletransportado ¿Dónde está? Ah, vale Vale, hasta luego Perfecto Un poco extraño Pero bueno Nos estamos pasando ¿Quién es el próximo, maldito? ¡Oh, Ichigo! Este anime me gusta bastante Es un buen anime El de Ichigo El de Bleach Creo que era Se llamaba así ¿No? El de Bleach ¿Pero qué hace aquí Luffy e Isaac? ¡Muere perro! Vale, que grande es este ¡No muere! Toma, toma, perro ¿Y por qué su compañero no es grande? Y solo es Ichigo Vale, a ver si podemos hacerlo con Spidey Va a ser un poco complicado ¡Muere perro! ¡Dios! Es poderosísimo No sé si podremos con este No podemos cogerle con la telaraña ¡Oh! Quiero volverme a meter al perro ¡Ah! No lo vi venir Coge el ítem, Spidey No lo coge No va a ser tomate ¡Oh! No coge objetos ¡Pero coge el objeto! ¡Maldito! Vale, está bastante chulo, eh El juego ¡Ahí va! Mira lo que te voy a hacer, perro ¿Qué te parece eso? ¡Ut, ut, 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 ut! ¡Hala! Con Spiderman no se mete nadie Es un poco raro Spiderman, eh Todo hay que decirlo Es un poco extraño El movimiento de Spiderman Los movimientos son un poco limitados Solo es la telaraña y poco más Vale, a ver Aquí ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Ah, es un trampolín Ah, vale, vale Ostras Pero bueno Pero esto salta demasiado ¡Ut! Vale, vamos a ver si lo podemos hacer ¡Toma, perro! ¡Ut! ¡Ut! Es que Spiderman es raro el control Es que no... No es que sea malo Es que Spiderman es raro ¡Oh! No le doy a ese ¡Pero llega, maldito! La tela de araña Este trampolín Perfecto A ver este No Vamos ¡Ut! Joder, ese no llego Ese es difícil, ¿eh? ¡Ah! Maravilloso ¡Uh! Es un poco tosco Spiderman, ¿eh? Vamos Si queréis descargar a Spiderman Os lo dejaré en el enlace en la descripción Si os apetece probarlo Es un poco complicado Por lo menos para mí Que yo no estoy acostumbrado a este tipo de fangames De Smash Bros Pero bueno Yo lo intento por vosotros, muchachos Yo por vosotros lo hago Y porque es interesante, hombre Está muy bien hecho Las cosas como son Está muy bien hecho este pato Está bastante chulo Y Lucario ha muerto por arte de magia Perfecto Se ha caído solo al agua Muy bien, Tails Dentro de poco te voy a ver en el cine ¿Quién va a ir a ver la peli de Sonic 2 al cine, muchachos? Yo voy a ir de cabeza Queda muy poquito De hecho queda... Aquí en España es el día 1 Así que fijaos Estamos a 28 No queda nada Toma, perro No sé qué es esto ¡Uy! Es una bomba, ¿no? Sí, es una mina ¡Uy! ¡Vamos, perro! ¡Ja! Bueno, ni tan mal, ¿eh? ¡Ja! ¡Vamos! ¡Uy! Vamos, buena pelea ¡Uy! ¡Bien! Hemos ganado la batalla Y me cubro Gratuitamente me cubro La tela de araña De Spidey Maravilloso, chicos Ya somos 969 suscriptores 969 Queda muy poquito para los 1000, muchachos Darle a like Suscribiros Sobre todo hay mucha gente que ve el contenido Y no se suscribe Así que por favor, amigos Suscribiros Que ya queda poquito Para los 1000 que se viene algún especial A ver qué especial se me ocurre para hacer Así que por favor, chicos Suscribiros al canal Que no cuesta nada, muchachos Para que traes más cositas Más contenido Más todo Por favor Hay mucha gente que ve el contenido Y no se suscribe ¿Por qué hacéis eso? A mí cuando un canal me gusta Me suscribo Las cosas como son ¡Muere, perro! Y muchas gracias a la gente Que me está apoyando Que está viendo los vídeos Y que me comenta Me hace mucha ilusión Ver vuestros comentarios Yo la verdad Que estoy muy contento Con este canal Así que os estaré Eternamente agradecidos Chicos La gente que se suscribe De verdad Que un mogollón De gracias Un montón de gracias Chicos De verdad Sois grandes Retrosubscriptores Los retrosubs Sois grandes, chicos Todos Ya queda poquito Para esos 1000 Me hace mucha ilusión Estos son todos Contra todos, ¿verdad? Estos son todos Contra mí ¡Ah! ¡Muere, perro! ¡Ut! Toma, esa Esa ha sido buenísima ¡Buenísima, buenísima! De un combo De un golpe ¡Madre mía! ¡Soy imparable! Es Spide Bien Bonus ¡Oh my god! El cristal smash Luego, ¿qué viene? ¿Qué puede venir? ¿Qué puede ser eso? Tengo muchas ganas ¿Qué hay que hacer? ¿Romper los cristales? Muy buena ¿Hay que romperlo? Sí, hay que romper los cristales ¡Oh my god! Está bastante bien Y un poco raro Pero No está mal Es algo diferente Que nos ofrece el juego ¡Ut! Vale Cuesta un poco romperlos, ¿eh? A ver Estos van a ser complicadetes Pero yo lo intento Vale, perfecto Vale, eso es más fácil ¡Ut! ¡Spidey, por favor! Vale, maravilloso Vale Vamos bien, muchachos ¡Ut! Vale, este es el último, ¿no? Que yo sepa ¡Vamos, Spidey! ¡Rómpelo! Maravilloso Está bastante bien Es interesante La verdad Pero no sé por qué los cristales No sé No son las plataformas Como en Smash Bros Tengo miedo Fighting La silueta Team ¡Oh my god! La silueta Team Pues vamos a por la silueta Team Tengo miedo De la silueta Team Ah, esto es como Los Polygon Team ¡Ostras! Aquí hay mucha gente Dios, 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 Dios ¿Pero esto qué es? ¡Oh! ¿Pero esto qué es? ¿Pero cuántos son? Que no sean muchos, ¿eh? Por Dios ¿Pero esto qué es? ¡Qué locura! Aquí hay mucha gente Muchachos Aquí hay mucha gente ¿Pero qué somos? ¿Cuántos somos? ¿Tres? Somos seis personas aquí Esto que es un saco Muere, perro Aquí habrá algo Un objeto ¡Ah! ¡Spidey! ¡Uh! Tenemos todos fe en ti Pero qué paliza Me están dando Por Dios ¿Esto qué es? ¡Toma, perro! ¡Oigo! ¡Uh! ¿Pero esto qué es? Ah, sobrevivir ¿O hay que eliminar a todos? ¿Cuántos son? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡No! Menos mal que Spiderman tiene... Para volver al escenario No lo tiene tan mal La teladaraña Un regreso Vale, vale Ya el... ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! Madre mía ¡Qué paliza me han dado! ¡Qué paliza me han dado, muchachos! ¡Vaya paliza! ¿Ahora quién viene? ¡Metal Sora! Ahora sí que tenemos un problema Bueno, Sora no es para tanto, eh Mira, es el mismo escenario que el de 64 Yo lo intento, eh, chicos Yo lo intento Yo no estoy acostumbrado a este tipo de juegos Sobre todo de fangames Yo la verdad que no soy de jugar muchos fangames La verdad Sobre todo de sprites Esto hay que decirlo No estoy muy acostumbrado a estos controles Pero bueno La práctica Hace al maestro ¡Morirás, perro! Vale Yo lo intento, chicos Por el bien del canal Y porque sé que este juego os gusta bastante El Flash Y el Crusade también sé que os gusta bastante Y el remix ya ni te cuento ¡Muere, perro! Vale, vamos a ver cómo podemos eliminarlo ¡Ja! Eres un perrazo Vale Ah, no la agarra con la tela de araña, ¿no? Ahora sí, leñe Eso es lo que quería hacer ¡Oh, no! ¡Vamos, Spidey! ¡Ah! Tengo problemas, chicos Vale, maravilloso Ahí está ¡No! O sea, yo ejecuto un ataque Y él me... Me da Aún así Toma, perro Porque ahí va a hacer esto ¡Ah! Como cuesta este, ¿no? Este va a ser jodido Pero no hagas eso Coge el objeto Anda, coge el objeto Spidey A ver si nos puede salvar un poquito ¡La bola es más! ¡Ah! Va, con lo mala que estoy cogiendo Es que... ¡Ah! ¡Qué injusto es todo! Pero, ¿por qué no la cojo? Y suena el sonido De que la he cogido Quiero cogerla ¿Y por qué él la coge y yo no? ¡Ah! Esta vida es injusta ¿Cómo te pillo? ¡No me pillas, perro! ¡Wow! Se la ha quitado ¡Ah! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No sé si soy un genio O un manco No lo sé Decidmelo vosotros Yo creo que ha sido Increíble La jugada Ha sido De la mejor jugada que he hecho en mi vida O sea, tiene una bola smash En su poder Y se la he quitado Y le he matado Es que soy el amo Muy bien Spiderman contra Master Ham ¿Qué lo diría, perro? Vale Esto espero que sea un combate digno ¡Ah! ¿Qué le ha pasado a Spiderman en la cabeza? Vale, quiero ¡Ah! ¡No! Quiero... Quiero hacer una cosa Quiero... ¿Cómo hago el escudo? Vale, perfecto ¡Ah! ¡Cómo vuela! ¡Escudo! Vale Spidey ¡Ut! ¡No! Pero déjate la araña Y dale de leche ¡Dios! ¡Oh! Vale ¡Oh, Dios mío! ¡Ya hemos visto la cara! ¡No! ¡Toma, perro! Bueno, ya queda poquito Para eliminarlo ¡Ut! Es epiquísimo Está bastante bien este fangame Muchachos ¡Vamos, perro! ¡Muere! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Ya, ya, ya No... No abuses tampoco No es bueno abusar ¿Vamos? ¡Ah! ¡Ya! Bien ¡Uh! Nos hemos pasado El modo arcade Con Spider-Man Ha sido un poco complicado Ya os digo Estos controles de Spider-Man Son un poco extraños Pero bueno Me lo he pasado Que es lo que importa ¡Uh! ¡El trofeo de Falcon! ¡Y me he elegido a Spider-Man! ¡Bien! ¡Sí! No creo que den nada, ¿no? ¿No? ¡Ah! Y yo creo que se ha quedado Congelado el juego ¡No! No me deja avanzar, chicos Le doy al click Y no me deja tampoco Muchachos A todos los botones Ah, vale Ya me ha dejado Ya me ha dejado Muy bien Pues la verdad que ha sido Bastante épico Esta aventura Ha sido ¡Uy! Se me ha cerrado el juego ¡Se me ha cerrado el juego! ¡What the fuck! ¿Por qué se me ha cerrado el juego? Voy a abrirlo Para por lo menos Despedir el vídeo ¡Wow! Bueno, no pasa nada, chicos Ah, bueno Esto es lo que he desbloqueado Bueno, ha sido bastante épico La verdad que me lo he pasado Muy bien Grabando este vídeo Ha sido una gran experiencia Jugar por primera vez A Smash Flash 2 El modo arcade Eh, bueno, chicos Pues esto ha sido todo De mi parte por hoy Ha sido un vídeo Muy interesante Muy divertido Y muy extraño Y muy aventuresco Eh, así que nada, chicos Espero que os hayáis reído Que os lo habéis pasado Tan bien como yo En este gran vídeo Así que lo dicho Suscribiros Darle like Y compartirlo Y todo lo demás, chicos Os estaré leyendo En los comentarios, muchachos Así que hasta la próxima, muchachos El Rincón del Retro se despide Hasta la próxima Baja ¡Gracias! Baja Baja Baja